Gustavo Quintero, se entrenador de Colo Colo, abordó la eliminación de Copa Libertadores tras el empate con Deportivo Pereire defendió el funcionamiento del equipo, pero recalcó la falta de goles que sufre su escuadra. Este video llega gracias a Onexbet, la casa de apuestas más confiable del mundo. Realiza las apuestas que quieras en fútbol y en una infinidad de deportes más. Regístrate ahora con mi código especial 1xsaco y obtendrás un bono de bienvenida en tu primer depósito. Te dejo el link y mi código especial abajo en la descripción del video. Volvimos a jugar bien. Generamos 3 o 4 ocasiones ante un rival que se defendió mucho pero fallamos. Como fallamos contra Monagas allá contra Pereira allá. Contra Boca en los dos partidos. Son fallas que tenemos que mejorar. Creo que futbolísticamente nunca fuimos inferiores a ningún equipo del grupo. Más allá que se perdió con Boca. Se jugó bien y no se pudo ganar por un tema de precisión y eficacia. Si hubiésemos tenido mayor eficacia estaríamos clasificados. Fútbol no nos faltó. Ningún equipo nos superó pero nos falta eso. Hace mucho que los equipos chilenos no avanzan en copa. Fracasa el que no trabaja. Nosotros trabajamos, superamos a los rivales, generamos situaciones. Nos faltó el finiquito. Todo lo demás el equipo lo está haciendo. Aseguró Gustavo Quinteros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!